Pues hola gente, ¿cómo están? Espero que estén demasiado bien. El día de hoy les traigo un video muy específico para unas ciertas personitas que me comentaban que querían lo que viene a ser capturar el audio de su PlayStation Vita. Como les digo, muchas personas ya han de saber esto, pero se los voy a decir a todas esas personas que no lo saben. Así que no me vayan por favor a comentar de que... Ay, es que ya lo sabía, ¿por qué haces esto? Está tan sencillo, ¿por qué pones esto? Que no sé qué. Bueno, es simplemente para las que me preguntaron, ¿ok? Así que no te me vayas a enojar, amigo. Es solo para las que me la preguntaron. Gente, ¿qué es lo que pasa? Que en el video anterior en el cual yo les muestro cómo es que capturo la pantalla de mi PlayStation Vita, cómo es que hago los gameplays, pues resulta que no pude conectar el cable auxiliar porque se escuchaba un ruido tal como este. Pues bueno gente, ya lo acaban de ver cómo era ese molesto ruido que la verdad yo no entendía por qué. ¿Saben cómo capturarlo? Pues simplemente conectan el auxiliar y ya agregan una entrada de audio en OBS. Así yo lo capturaba, ¿ok? O simplemente funcionaba como si fuera un micrófono, un micrófono extra. Se pone la parte de atrás de su PC y ya funciona como un micrófono. Pero, como les digo, yo tenía muchas dudas, no sabía qué es lo que pasaba, pues me metí a los ajustes y dije, esto me pasaba con mi celular cuando lo conectaba por USB, ¿pero por qué? Ok, ahí les va. Cuando ustedes conectan una entrada USB a su PlayStation Vita, automáticamente tiene la opción de que cargue el sistema mediante USB. ¿Qué es lo que pasa? Que como está pasando electricidad, esa electricidad irrumpe con el sistema de audio de los audífonos o como le quieran decir y por eso ocasiona este tipo de cosas. ¿Cómo es que lo vamos a solucionar? Nos vamos a ir a la pestaña de ajustes, vamos a darle a iniciar. Ok, ahí se enfocó. Y vamos a buscar lo que viene a ser la pestaña de sistema y aquí adentro de la pestaña de sistema vamos a tener la opción de alimentación por USB. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desactivarla así de sencillo, le vamos a dar que sí y ya estaría solucionado el problema. Así de fácil, así de sencillo, no tenía más complicación. Vamos a entrar a un juego y vamos a capturar el audio para que vean la diferencia del antes y el después, ¿ok? Pues ahí ya están escuchando lo que viene a ser el PlayStation Vita. Creo que se está escuchando algo fuerte, le voy a bajar. Pero ahí estaría, ahí tendríamos ya finiquitado lo que viene a ser este pequeñísimo, pequeñísimo tutorial. Simplemente para los que no sepan cómo agregar la fuente que les digo, vamos a irnos aquí a escritorio. Y bueno, ya una vez aquí en Sony Vegas, simplemente van a dar clic derecho, van a dar agregar y van a poner en captura de entrada de audio. Una vez en esa captura de entrada de audio, yo en lo personal a mí me gusta ponerle el nombre de PlayStation Vita, es más, lo voy a agregar aquí, captura de entrada de audio. Y ya le ponen PlayStation Vita, por ejemplo, yo le puse audio de Vita y seleccioné lo que viene a ser mi micrófono, ¿ok? O el micrófono de tu computadora. Y así de sencillo ya estarías capturando lo que viene a ser el audio del Vita. Dejen ver, a ver, sí, se está capturando a la perfección, sí, 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 sí. Pero bueno gente, creo que sería todo por este video, por este tutorial. Espero de verdad que les haya gustado y que les haya servido. Y pues nada, nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense muchísimo. Chao.